Septiembre y octubre son los meses críticos en la temporada ciclónica y hoy día lo constatan tres huracanes que están en las aguas del océano Atlántico. Pero lo preocupante es que no todos los hoteleros de Cancún y Puerto Morelos han cumplido con sus convenios con protección civil y, en consecuencia, carecen de albergues para sus huéspedes en una contingencia. Increíble que los hoteleros apenas estén ingresando su documentación, por lo que Luis Antonio Lomelín, director de protección civil en Benito Juárez, setenció que varios centros de hospedaje de Cancún serían sancionados por no firmar los convenios de protección civil para la habilitación de refugios y advirtió que podrían aplicarse clausuras administrativas. Los convenios con escuelas e iglesias permiten definir a dónde llevarían a sus huéspedes en caso de un huracán y cómo los transportarían. La autoridad define rutas y el momento adecuado para trasladarlos. En Puerto Morelos se calcula que el 50% de los hoteles aún no cumple con obtener la anuencia de protección civil para habilitar refugios alternos para casos de huracán.